¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de R.O.Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partidita jugando en los servidores de LATAM Y es que la verdad, últimamente me está gustando muchísimo jugar en lo que son los servidores de LATAM, más que nada porque tengo la pequeña esperanza de que la mayoría de jugadores son de habla hispana Así es, en este caso pues bueno, que hablamos español y de alguna manera pues buscamos de alguna manera poder comunicarnos La intención de poder regresar chicos, que ahora voy a estar tratando de estar jugando pues obviamente en servidores de LATAM Yo sé que es muy difícil porque pues bueno, literalmente la mayoría de la gente está jugando en servidores de Norteamérica Y pues bueno, obviamente me refiero a Norteamérica de habla hispana, ¿vale? Entonces pues bueno, la verdad es de que en el directito del día de ayer le comentaba a los confitones Que pues bueno, la verdad es de que me gustaría poder hacer servidores, o bueno, en este caso por lo menos hacer del servidor de LATAM Un servidor como lo que es el servidor de Valorant En este caso pues bueno, ya para la gente que todavía pues no lo sabe o que no ha probado Valorant Es de que en Valorant pues bueno, obviamente la mayoría cada vez que te meten a una partida La mayoría de la gente con la que te toca pues bueno, son de habla hispana Obviamente yo sé que no nos vamos a salvar de la gente que es tóxica, que tiene un pequeño desorden mental Obviamente yo lo sé, porque pues bueno, obviamente esa gente le hace falta un poco de falta de atención en su casa Es por eso que busca atención en otros lados y se la pasa pues obviamente molestando Y hay otros jugadores que también pues bueno, somos demasiado competitivos Y en algún momento pues bueno, podamos sacarnos lo que es nuestra toxicidad, vaya no, yo lo entiendo Pero pues bueno, al final creo que deberíamos de entendernos entre todos que al final pues es parte del juego Lo que yo busco realmente señores es todo su apoyo de toda la gente de habla hispana, de LATAM Incluyendo de Suramérica, no importa, de Argentina, Chile, etc. Pues bueno, más que nada de habla hispana, como bien lo acabo de mencionar El poder de alguna manera volver a traer casi pues no la mayoría ni el 100% Pero pues por lo menos una gran parte de lo que son los jugadores a servidores de LATAM ¿Cuál es la intención de todo esto? Pues bueno, la intención es de que podamos jugar ya sea bien lo que son partidas en clasificatoria, demolición O ya sea bien partidas de asalto, team deathmatch o cualquier otro modo de juego En el cual pues bueno, nos podamos estar comunicando Ya que pues bueno, en los directos normalmente suelo tener varios confitones, varios suscriptores Que pues bueno, obviamente se quejan de que, bueno, no es que se quejen Sino simplemente se expresan en el sentido de que pues bueno, obviamente Cuando juegan clasificatoria, todos los mundos sabemos que una clasificatoria, demolición O cualquier juego de estrategia, pues obviamente es mucho mejor jugar con comunicación Vaya, ¿no? Aparte de con amigos, obviamente Entonces, pues bueno, básicamente señores La intención es precisamente pues traer la mayor cantidad de gente posible de habla hispana A servidores de LATAM Para que podamos regresar obviamente a estos servidores de LATAM Y de alguna manera poder jugar pues cualquier modo de asalto Incluyendo la clasificatoria que yo creo que a mucha gente nos gusta Pues el modo demolición clasificatorio Y que no nos podemos comunicar con otros jugadores Porque la mayoría pues habla inglés en servidores de Norteamérica Entonces, pues bueno, más que nada Si entiendo que pues bueno, obviamente si es un poco difícil Porque pues obviamente se tarda muchísimo en encontrar pues gente Vaya, ¿no? Obviamente se tarda muchísimo en encontrar gente O bueno, partidas en servidores de LATAM Pero pues es por lo mismo que yo les acabo de comentar, ¿no? Que la mayoría de la gente pues bueno, está mezclada En lo que son servidores de Norteamérica Entonces, pues bueno, la verdad La intención de todo esto es que me gustaría traer otra vez de nuevo A toda esa gente de Latinoamérica Otra vez volver a servidores de LATAM Para que pues bueno, de alguna manera pues nos podamos poder comunicar Vaya, ¿no? En cualquier modo de asalto Y como se los vuelvo a comentar, yo sé que pues bueno Es muy difícil el poder, digamos No encontrarnos con gente tóxica O gente demasiado competitiva Eso yo lo entiendo perfectamente Pero pues bueno, por lo menos ya digamos El tratar de comunicarnos creo que ya es bastante Ya es un gran avance Así de que yo creo que mis próximos directitos chicos Para la gente que apenas está viendo mis videitos Para mis próximos directitos Pues bueno, yo creo que vamos a estar jugando Ya sea bien en servidores de LATAM Voy a estar jugando con suscriptores Obviamente como siempre y todos los días lo hago Vamos a estar jugando en servidores de LATAM Obviamente tratando de pues de traer otra vez Esa jugabilidad vaya, ¿no? Tratar de no llenar los servidores Pero por lo menos de que las partidas en servidores de LATAM Pues tarden menos en encontrar Y que la mayoría pues bueno, de alguna manera Podamos jugar con comunicación De acuerdo, en esta partida chicos Obviamente ya va algo empezada Pero en esta partida Si se dan cuenta Yo estoy hablando Ninguno de los otros jugadores hablan Obviamente es entendible Hay quienes no cuentan con un micrófono Aunque pues bueno Yo la verdad siempre he dicho Que hoy en día ¿Quién no tiene un manos libres para su celular? Pero bueno En fin No todos lo tenemos tampoco Sin embargo Pues bueno Eso no quita que no pueda hablar Simplemente darles los callouts ¿Vale? Simplemente dar los callouts De donde va la gente Por donde aparecen Que no se desangren Que obviamente Como les vuelvo a comentar Nunca falta el típico Que no coopera Aquí en esta partida Lo vamos a ver Precisamente Nunca va a faltar El típico que no coopera Que se cree Dios jugando Y al final Pues bueno No hace absolutamente nada Pero pues bueno La gente que realmente Si quiere jugar en equipo Que coopera Que te reanima Que realmente apoya Esa es la gente Que realmente vale la pena Tener en estos servidores Así es de que Pues bueno chicos Yo sé que va a haber mucha gente Que a lo mejor me tire hate Y bienvenidos sean Yo entiendo que tienen Un poquito de falta De atención en su casa Así es de que No tengo problema alguno Y pues bueno chicos Así es de que Pues bueno Espero que realmente Podamos traer más gente A servidores de lata Y poder jugar Ya sea bien Comunicados únicamente Con gente de habla hispana ¿Vale? Así es de que Pues bueno señores Yo me despido Nos vemos en un nuevo Gameplay videito O directito Espero que les haya gustado Que lo disfruten Los dejo con el resto del gameplay Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team A ver Answer arriba Si están arriba Están arriba Uy Uy están ahí Uy Aguas 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 Oh que buena Crack Otro ahí al fondo El escopetero Vale Está a mitad de vida Mitad de vida Aquí Qué buena Ok Oh sí que no Allá arriba Vale Abajo el escopetero Uy está arriba Está arriba Está arriba Uy Maldita infeliz Vale Vale Sigue allá arriba Sigue allá arriba Uy Se nos fue uno Venga Están acá arriba Aquí arriba Mira tengo uno aquí Vale Bajado el escopetero Qué buena Oh muy buena Muy buena Ya nos queda el escopetero Está allá Mira Allá está Hacemos sandwich Le caigo por arriba Le caigo por arriba Le caigo por arriba Yo estoy aquí Tómala Oh qué buena Tim Qué buena Tim Vale Tim Tres contra tres Estamos parejitos Si les ganamos Si les ganamos Let's go El escopetero Aquí tengo el escopetero Hay dos aquí Abre un puerto Uy 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 Está arriba Está arriba Uy Maldito Hijo de mi vida Agua Sago Ronin Mitad de vida Mitad de vida Qué buena Qué buena Vale 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 Oh qué buena Track Qué buena Uy Que ya regresó El Doc Uy Vienen por acá Vale 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 Aguas 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 Vale Uy Qué buena Qué buena Crack Uy 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 Aquí está Aquí está La Lancer La está reanimando No, ya no Uy 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 Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Un tiro Oh qué buena Crack Ah ok Vale Vale Ya estás Ok Gracias Crack Muy buena Ok Viene por allá abajo Viene subiendo Creo Por acá Por acá Míralo Viene subiendo Por aquí Míralo Uy Ya no subió Se quedó abajo Ah Míralo Aquí está Uy Ok Creo que la Lancer Anda por allá Míralo Ahí va Ahí va la Lancer A ver Vamos a ver Míralo Aquí está Oh qué buena Ya nada más queda El Dallas Ha de estar FK Yo creo El Dallas Ahí ya está Míralo Ah míralo Aquí está Míralo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Buena Cracks Muy buena GG Team Muy buena Chicos Yo le confío Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Cracks Espero hayas dejado Ese like Todo rico Lino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team